... Numerosas quejas generó el primer día de la huelga de choferes. Además de las protestas de los usuarios, los huelguistas rompieron vidrios de un ómnibus con pasajeros. La Federación Paraguaya de Trabajadores del Transporte plantea cinco reivindicaciones. Entre ellas, la reincorporación de los 42 choferes despedidos de la línea 49, de los cuales 16 están crucificados y la eliminación del pasaje a 3.400 guaraníes. Uno de los puntos de concentración fue el acceso al campus de la Universidad Nacional de Asunción sobre la avenida Marescal Estigarribia en San Lorenzo, por donde no cruzó un solo ómnibus. Mientras los transportistas acusan a los sindicalistas de romper parabrisas y ventanillas de decenas de colectivos, los trabajadores aseguran que son los empresarios. Y ellos mismos están rompiendo la parabrisa para que el día de mañana le estén cobrando al seguro y también a los propios choferes, porque los choferes también son cobrados por estos empresarios cuando se rompe la parabrisa, cuando se rompe el ático, todo. Entonces le cobra el doble, le cobran al seguro y también le cobra a los humildes choferes. Taxistas y cooperativistas también se plegaron a la protesta contra la que llaman esclavitud empresarial. El ministro del Trabajo fue acusado de impedir el jueves último el levantamiento de la huelga al negarse a firmar un acuerdo que establecía el otorgamiento del registro al sindicato de la línea 49 y la reincorporación de los choferes despedidos. Le llamó al ministro y el ministro dijo, no señor, que se haga la huelga. Yo no voy a firmar nada con ellos ni con nadie, que se haga nomás la huelga. Esa es primera vez en la historia, hace mucho que ando en esto, primera vez en la historia encuentro un ministro que quiere que se haga la huelga. Y se hizo la huelga, este es el resultado. Los huelguistas también exigen el otorgamiento de créditos accesibles a los taxistas para la renovación de sus flotas, la inclusión en las nuevas empresas de los choferes de líneas con itinerarios cancelados y la eliminación del proyecto del cobro bidireccional del peaje.